Buenos días a todos, estamos acá en el despacho parroquial del Padre Juan. El Padre Juan no está esta semana porque está haciendo su retiro anual. Todos los sacerdotes participamos de un retiro anual y él lo está haciendo en la casa Las Mercedes de Manucho, la segunda tanda de retiro espiritual. Muy importante el retiro espiritual en la vida de la Iglesia. Antiguamente parecía como que el retiro espiritual era solamente cuando uno no estaba muy alejado de Dios, pero es un momento de necesidad, no es un momento de vacaciones, sino que es un momento en el cual uno hace un ejercicio, por decirlo de alguna manera, un ejercicio espiritual, en el cual va tratando siempre con la necesidad de ir ordenando la vida, de ir viendo la vida también bajo la palabra de Dios y también de ir encontrando también la luz necesaria para la comunidad y para uno. Así que esta es una semana para rezar por nuestro Pastor y también para sentirnos acompañados Él con la oración por todos y cada uno de nosotros. A partir de la semana que viene, más precisamente del domingo, no solamente empieza septiembre, el mes de los jóvenes, sino que es el mes de la Biblia. Y la palabra de Dios ha estado muy presente en la historia de la Iglesia y en esta historia de la Iglesia es un momento importante también para revalorizar también la palabra de Dios. Hoy como nunca hay Biblias con estudios, con comentarios, con distintas formaciones, comentarios bíblicos, comentarios, herramientas bíblicas para leer la palabra día a día, para estar en cada momento. Y bueno, me parece que es importante que este mes de la Biblia desenvolvemos un poco las Biblias que las tenemos en la estantería, tratemos más de vivir la palabra de Dios, nos acostumbremos también a acotejarla con nuestra vida y no solamente la Biblia para estudiarla. En la parroquia tenemos los grupos bíblicos, que es el grupo bíblico San José, que un lunes se reúne en San José y otro lunes se reúne acá en la parroquia. Los grupos bíblicos están participando en Santa Fe sobre una misión bíblica en la costanera, que también es importante. Las distintas actividades de la Iglesia, incluso de la catequesis y de distintos lugares, siempre se tienen que hacer también con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en la misa, por eso tenemos muchas cosas para que en este mes nos vayamos preparando también con la palabra de Dios en nuestra vida. Venimos de realizar distintos encuentros en la parroquia. Uno ha sido el encuentro de matrimonio que se realizó el fin de semana pasado. Participaron 14 matrimonios. Y ahora estamos preparándonos ya para las otras actividades en la parroquia. Se están organizando desde la catequesis, vienen todas las comuniones. Y también estamos preparando un retiro, o más que retiro, es un encuentro para jóvenes, el 1, 2 y 3 de noviembre. Y desde anoche y ya hace unos días estamos organizando lo que es el tradicional festival de música de Navidad. Entonces también vamos a ir preparando. Ya empezamos a ir trabajando en las otras actividades, como va a ser el pesebre. Y bueno, ese es el ritmo. Esta semana no lo tenemos al Padre Juan, pero sí lo estamos acompañando con su oración. No hay más actividades parroquiales por esta semana. Que Dios les bendiga.